Chaua, 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 fiesta guapo más. Hoy suena una buena noticia por la gran ciudad. Cayó el más grande delincuente de la sociedad. A mucha, mucha gente pobre que la había ayudado Fue un héroe para su pueblo y ahora está enganado Y lo extraditaron y lo sentenciaron La pena de muerte, allá le ha aplicado Hoy ahora su reje, un pueblo está errado Se siente impotente, está conmocionado Compadre Oscar Mufri y el confin, Abel Espinosa, me quiero mucho ir Y el compositor de moda, Emiliano Beri, eso va Hoy el pueblo llora, se lamenta todo ahora, esta es una confusión Cayó el campo de la droga y los Estados Unidos lo pidió en extradición Es un tipo inteligente, se ganó muy bien la gente Y no quiere más entrar, de que lo hayan agarrado Y lo tenga sentenciado, a la silla en el mercado Y comienza el juicio Acusado, responda por favor ¿De dónde consiguió tanto dinero? Tiene cuentas y plata por montón Aviones y carros de nuevo modelo Oiga señor, también se le acusó De haber conspirado contra el gobierno A mucha gente, usted asesor Y creo que de aquí se va pa'l infierno Chauá, se pega, va a fumar Hoy el pueblo llora Y no lo puede creer Que el campo de los colegas Ya no lo vuelven a ver Hoy el pueblo llora Y no lo puede creer Que con el siglo de la ciudad Acabará a mi mujer Hoy el pueblo llora Y no lo puede creer Que el campo de los colegas Ay no lo vuelve a ir a ver Acusado, responda por favor ¿De dónde consiguió tanto dinero? Tiene cuentas y plata por montón Aviones y carros de nuevo modelo Hoy el pueblo llora Y no lo puede creer Que el campo de los colegas Y no lo vuelven a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!